El desastre ha llegado al mercado de las criptomonedas. Esperábamos volatilidad, esperábamos más de un 5% de movimiento de volatilidad, pero no en la dirección que ha hecho el precio. El día de hoy sale información de lo que podría haber provocado esta nueva caída. En este caso, más de 40.000 bitcoins que tenía en poder Estados Unidos y que tendrían que ver con el bloqueo de los bitcoins robados de Silk Road. A todo esto no es la única noticia negativa que se le une. El día de ayer era uno de los peores días para lo que sería la banca tradicional, para los propios bancos. Habiendo tenido una de las mayores caídas, sobre todo en su índice en el que se encarga de medir cómo estarían funcionando el índice de los bancos, que sería la peor desde junio de 2020 o ya acercándonos a la caída del COVID. Todo esto se ha juntado en un ambiente volátil en el que las noticias del mercado tradicional con los bancos totalmente colapsando, unido a una presión bajista de más creada por esos 40.000 bitcoins por parte de Estados Unidos, que ahora traeremos las pruebas, vamos a verlas a continuación sin ningún tipo de problema, le unimos que se juntó con uno de los mayores apalancamientos que llevábamos viendo en los últimos meses, que habría provocado, en este caso pensábamos que eran posiciones cortas, pero parece ser que han sido al finalmente largas, una liquidación masiva de todos los largos creados en el último rango. Y con esto, habiendo conseguido fulminar toda la subida que se generaba con esos BUSD hace unos meses de manera ilegítima. Vayamos al vídeo porque hay bastante que comentar el día de hoy. Como sabéis, el precio de Bitcoin lo tenemos actualmente con una caída muy grande. Esperábamos por el canal que la volatilidad que veíamos, también la tenemos por aquí, no os preocupéis, ahora la vamos a ver más al detalle, fuese por el lado de cortos y que fuese a provocar un movimiento al alza. Parece ser que nos equivocábamos, que lo que teníamos era todo el mundo apalancado del lado de largos. ¿Qué es lo que provocaba eso? Que rompiésemos nuestra zona de flip con bastante fuerza. El escenario alcista no se cumple, pero para esto sirven las confirmaciones bajistas o lo que serían las invalidaciones alcistas. ¿Cuál era la invalidación del canal alcista? ¿En qué momento tú tienes que coger y salir del mercado por patas? Porque nos metemos en un contexto muy bajista del precio, en el momento en que la zona de flip ha sido totalmente rota. Podríamos decir a partir de los 21.300, si quería ser un poco conservador a partir de los 21.000 dólares, pero que si teníamos una bajada por estas zonas, hay que ponerse en un contexto totalmente bajista. Vemos que en el momento que ya atravesó los niveles de los 21.000 dólares, el precio se dirigió directamente a la zona de los 19.350. Recordar que esta bajada lo que probablemente provoque sea un movimiento a tomar la liquidez de la parte baja, de la zona de los 19.000, aproximadamente 18.800 si quieres apurar. Habría intentado cogerla y se habría quedado bastante cerca, así que podemos esperar un pequeñito movimiento más. Pero ahora vamos con lo que importa. Toda esta información está sacada de nuestro compañero J. Martun, dale un toque en Twitter, porque es el que se ha encargado de proporcionar esta información. ¿Qué es lo que teníamos, señores? Un movimiento de bitcoins de 9.000 y 40.000 bitcoins, respectivamente, de 6 y 12 meses. También, respectivamente, que tenían todos que ver, estaban conectados con el bloqueo de dinero por el hackeo de Silk Road por parte de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Estos bitcoins estaban en el poder de Estados Unidos. Los tenían en sus propias manos. ¿Qué es lo que se veía el día de ayer, señores? Lo que teníamos es que en el apartado de Coinbase, como ya sabéis, esta empresa estadounidense, que se encargaría a nivel institucional de llevar todas las compras y ventas, se ponía con un premium negativo. ¿Qué quiere decir esto? Se habrían encontrado en un contexto mucho más bajista que el resto de exchange. Esto nos mide en comparación al resto de exchange. Pongamos un ejemplo. Si tú quieres comprar Bitcoin en 21.000 dólares, en este caso, con un premium negativo, como vemos por parte de Coinbase, sería como si los estuvieses comprando a 20.900. Está por debajo, por lo cual tiene un premium negativo. El premium negativo, como veíamos, solo se daba desde los apartados de exchanges estadounidenses. Esto que veis aquí es el premium de los exchanges por parte de Corea, en el que el premium era totalmente alcista. No teníamos este flow tan negativo como se estarían viendo en el resto de exchanges. Luego lo comparamos con el de Coinbase y vemos como tenemos un gran premium negativo. ¿Qué nos quiere decir esto, señores? Nos estaría informando simplemente de que las principales ventas se han provocado de este movimiento desde Estados Unidos. Y, oh, bendita casualidad, como se diría. Aquí ya sabéis que las casualidades no existen. Nuestro compañero consigue trackear exactamente lo que estaba pasando. En el momento que Coinbase recibe esta transferencia de los bitcoins que habíamos hablado anteriormente, de esos 50.000 bitcoins, se meten en Coinbase y en el momento que se ven dentro del exchange empieza un flow totalmente negativo dentro de este. ¿Por qué estamos hablando? En la línea amarilla lo que veis es el premium de Coinbase. Lo que va indicando, como hemos informado justo antes, cómo se estaría comportando el precio. En el momento que tenemos esta entrega de bitcoins, el precio ya, número uno, empezaría a comportarse mucho peor que en cualquier otro exchange. Y no solo eso, sino que ya provocaría totalmente la caída del día de ayer. Y dirás, bueno, bueno, eso solamente son meras especulaciones. ¿Cómo sabes que es el dinero de Estados Unidos? ¿Cómo sabes que esta caída que hemos tenido el día de hoy nos la ha provocado Estados Unidos? Porque esta vez sí que es verdad y tenemos que echarle la culpa a un gobierno. Pues vamos con más pruebas aún. Aquí delante, ¿qué es lo que tenéis, señores? El balance de bitcoins del gobierno de Estados Unidos. Sí, se puede trackear el balance de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos, señores? El día de ayer tenían un balance de 144.500 bitcoins. Y después de la caída, después de todas esas ventas con ese premium de Coinbase, con esas ventas por parte una y otra y otra vez seguidas de Coinbase, de las cuales ponen por aquí que se estiman que aproximadamente 10.000 bitcoins fueron a parar todos a Coinbase, vemos que las reservas de Estados Unidos caen en 20.000 bitcoins, de los cuales los compañeros de Glassnode tienen trackeados que al menos de estos 18.000, 10.000 serían del hackeo de Silk Road. Estos señores que acabamos de ver el día de hoy es un sin precedentes. Nunca antes habíamos visto como literalmente un gobierno cogía los bitcoins que tenía y los lanzaba al mercado para venderlos absolutamente todos. Hay que ver si esto va a ser una constante por parte de Estados Unidos cuando quieran reducir los balances de la Fed. Como ya sabéis, a partir de mayo empezaríamos con un cuté un poco más agresivo y con ello ir reduciendo todos y cada uno de los balances de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos? Esta gente tendría un balance de 150.000 bitcoins. El día de ayer reducieron 20.000 bitcoins de sus balances y esos 20.000 bitcoins a spot vendidos, unidos a todo el apalancamiento que había por detrás, provocaron una caída desde la zona de los 23.000 dólares a los 20.000. Más de un 10% de caída. ¿Qué es lo que puede pasar si en vez de vender 20.000 bitcoins, te venden 100.000? Eso es algo que habrá que esperar finalmente para ver qué es lo que sucede. Pero ahora ya quitándonos de noticias, vamos a pasar rápidamente a qué es lo que ha pasado sobre todo. Número uno, a nivel de liquidaciones. ¿Qué es lo que ha pasado con el resto de las personas? Porque lo que haga Estados Unidos también ha afectado a los apalancados. En el gráfico de tres meses vemos el mayor apalancado de toda la subida, lo que sería o nos mostraría dónde estarían los niveles de apalancados de la subida. La zona de los 21.000 dólares ha sido totalmente cogida y la última que nos quedaría sería esta zona de los 19.000 dólares que habíamos comentado que podría ser el último objetivo bajista. O lo que para mí sería, y que lo tengo totalmente en cuenta, este pequeño nodo de volumen vendedor en la parte baja que lo habría intentado rozar, pero que aún faltaría bastante liquidez por coger. Veremos si finalmente tenemos ese movimiento a la parte baja con bastante cuidado. Y ahora, antes de que alguien se le vaya a la olla. Si alguien cree que el precio en cualquier índice, no solamente en Bitcoin, coge y pasa de una parte baja, sube a una parte alta y luego hace así. Os voy a hacer una cosa, me sorprendería. Sería una de las primeras veces en la historia en la que yo estaría viendo este tipo de movimientos. Probablemente lo que acabemos teniendo es lateralizaciones. Probablemente lo que acabemos teniendo es, tímidamente, ir a testear la parte baja de los 19.000 y ir lateralizando. ¿Por qué? Porque ahora hemos entrado en la zona del aburrimiento, como le llamaría yo. ¿Dónde hemos entrado? Hemos entrado en el área de valor predominante. ¿Qué quiere decir ahora? Que el precio se mantiene en el equilibrio. El precio no ha conseguido ni desequilibrar por arriba, ni desequilibrar por abajo. ¿Dónde se encuentra? En el equilibrio. Y cuando se encuentra en el equilibrio, te encuentras movimientos como los que nos hemos encontrado anteriormente. Va de un lado a otro, sin ninguna dirección. Ahora, hablemos de los apalancados. El día de ayer teníamos una de las mayores apalancamientos vistos en los últimos meses. Estamos hablando de que para igualar los niveles de apalancamiento que veíamos, ya nos tendríamos que derivar al inicio de la subida. Nosotros vemos aquí, tenemos un piquito en la zona máxima y ya el otro sería al inicio de toda esta subida, desde los 17.000 hasta los 21.000 dólares. ¿Y qué es lo que vemos? Un machetazo en consistencia, con un funding rate totalmente en negativo. Actualmente, la gente habría entrado en pánico por meterse en corto o por empezar a hacer cortos. Con esto, todo el apalancamiento que veíamos que se iba creando los anteriores días, después del día de ayer, era totalmente aniquilada. Y no solo eso, sino que actualmente nos hemos quedado con tan pocos apalancados, que también, si nos vamos a un gráfico diario, nos encontraríamos en mínimos, en lo que sería la zona baja de apalancamiento de los últimos nueve meses. Lo que nos quiere indicar que el mercado ha sido totalmente limpiado. Está limpio. Ya no hay apalancamiento. Han matado a todas las personas que quedarían. Ahora, ¿qué es lo que toca? Que se vuelva a formar liquidez. Y no solo eso, sino que entren las manos fuertes al mercado. Antes de terminar, vamos con las noticias de la bolsa americana. Los non-farm payrolls salían bastante positivos en comparación a como estarían planificados. Y esto provocaría que el S&P 500 y el Nasdaq estarían teniendo un pequeño rebote de 1.2% y 1.7% respectivamente. Bitcoin, por el contrario, después de la caída que ha tenido el día de ayer, no parece que esté teniendo ningún tipo de rebote. Al igual que los bancos americanos que, como ya sabéis, se han visto metidos en un gran embrollo por esta falta de liquidez que estaría atacando a todas las instituciones financieras. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.